¡Suscríbete al canal! ¡Adentro! ¡Blanco, 7! ¡Estupusos! ¡Blanco, 2-2 de pie! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Blanco, 3-2 de pie! ¡Blanco, 3-2 de pie! ¡Blanco, 3-2 de pie! ¡139! ¡139! ¡139 a la 1! ¡139 a la 2! ¡139 a la 2! ¡Si tienes que irte a la mano! ¡Blanco! ¡139! ¡Me doy más, cuidado! ¡139 a la 2! ¡Blanco, no veo de pie! ¡A ver, a ver... ¡139 a la 2! ¡Blanco, no veo de pie! Adentro, 2-2-9-0